En el caso de la retinopatía proliferativa cuando hay una hemorragia, el paciente puede detectar de forma súbita la pérdida de la visión debido a que existe un sangrado hacia la cavidad del ojo que como sabemos está lleno de una gelatina transparente. Al tener coágulos de sangre eso provoca que de inmediato el paciente pierda la visión y entonces es fácil que pueda acudir con un oftalmólogo a decir ayer dejé de ver. Puede estar relacionado con algún esfuerzo y definitivo estar relacionado con una progresión de la enfermedad importante. Por eso es importante que acudan con su médico oftalmólogo para que definan el tratamiento en una hemorragia vítrea, ya sea quirúrgico o ya sea reposo en etapas iniciales.